Para lograr el objetivo de ser la mejor red pública del país para el cuidado de la salud y basada en su plataforma estratégica y su plan de desarrollo, la S-MetroSalud proyecta cuatro estrategias fundamentales. Ellas son desarrollar un modelo de prestación de servicios basado en la atención primaria en salud, ser una empresa transparente, impulsar el talento humano y garantizar la sostenibilidad financiera, ambiental y social. Nuestra visión de futuro, ser la mejor red prestadora de servicios de salud pública del país con un énfasis en la atención centrada en el usuario, la familia y la comunidad. En el planteamiento de estas cuatro estrategias participaron unas 780 personas para garantizar sobre todo la transparencia. Pues en los próximos cinco años la entidad ejecutará un presupuesto de cerca de 1 billón 884 mil millones de pesos en diferentes programas y proyectos. Tuvo el concurso de 780 personas aproximadamente, participación intersectorial e interinstitucional y esperamos al final de este periodo tener una ciudadanía saludable, corresponsable con el cuidado de su salud. Metro Salud llega hoy a 600 mil personas con servicios de salud integrales de primer y segundo nivel de atención en nueve unidades hospitalarias y 43 centros de salud de Medellín.